Un día más, pero es un eslabón más en la cadena del amor de Dios, en estos lazos de amor divino, y que nos regala hoy el pan de la palabra, del Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versos 20 a 25. Cierto día, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó, el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí, porque miren, el reino de Dios está dentro de ustedes. Dijo a sus discípulos, llegará un tiempo en que desearán vivir un día con el Hijo del Hombre, y no podrán. Si les dicen que está aquí o está allí, no vayan detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes, tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús No te quiero decir que el reino de Dios viene de atrás, de esas espectaculares montañas que nos rodean, que vamos a esperar fulgores, luces especiales, rayos. Según el Señor, Él no vendrá espectacularmente. De hecho, lo hizo en una cuna tan humilde y sencilla. Vivió en un Nazaret pobre, en un Nazaret pueblito pequeño y sereno. Y luego fue por los caminos. No se cuenta de Él que montara en jamelgos briosos como el Cid o como Alejandro Magno. Que llevara grandes ejércitos como un Napoleón, que fuera realmente de altas coronas como altos reyes. Él aparece simplemente con el lenguaje y la presencia del amor. Por lo tanto, no es cierto que va a haber días de oscuridad, actos espectaculares. Que realmente va a haber unos signos que nos van a conmover y nos van a hacer caer de rodillas. Lo acaba de decir el Señor. El reino de Dios está dentro de ti. Mira, si tú no eres capaz de reconocer a Jesús dentro de ti, no serás capaz de reconocerlo en ninguna otra parte. Por eso entonces, el Señor nos dice, la obra magnífica es adentro de ti. Es ahí donde yo te hablo, te amo, te doy vida, te doy santidad. Por eso, hazme un espacio para ti. Que no te vaya a pasar lo de ciertos pescadores un poco bizoños, que iban a coger ostras, es decir, conchas, ostras, para ir luego a vender al puerto. ¿Y qué hacían entonces? Cogían la ostra, la abrían y la piedrita que tenía la ostra la botaban como inservible. No sabían que estaban botando la riqueza de la ostra, que es la perla. ¿Cuántos hay que no pensamos sino en la carne, en lo que se puede comer y ver? Y no ponemos atención a la perla fina que llevamos dentro, que se llama presencia de Dios, amor de Dios en nosotros. Señor, que yo sepa entonces hablar contigo en mi intimidad, tratarte en la dulzura del susurro y del silencio, y encontrarte muy dentro de mí para ser eternamente feliz. Que tu bendición descienda sobre nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.